Bienvenidos, esto es el Ligando por Chat, donde ligamos con chicas lindas. Comentemos errores para que tú no tengas que hacerlo y te entregamos algunos trucos para que te lleve a esta chica a casa. Por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones y por cierto si quieres que nosotros personalmente nos encarguemos de que tengas ese teléfono reventando de mensajes de personas maravillosas todo el tiempo entran en gruposecreto.com y en 30 días cambiamos tu vida, empecemos. Esta conversación de aquí empieza conmigo diciendo cómo te portas, cómo te portas, cómo te estás portando. Ella responde bien y vos y aquí ya me doy cuenta de que ella está invirtiendo poco. Esto yo respondo, bueno a veces bien, a veces no tanto. Yo tratando de poner las cosas un poco calientes, ¿no? Yo siempre de, tú sabes, de pasado. Ella hace algo curioso y es que hace alusión a mi perfil. Al final de mi perfil yo coloqué la frase, si te gusta tomar el vino directo de la botella, tienes en la mitad del trabajo de enamorarme hecho. ¿Cómo se me ocurrió esto? Ni siquiera me preguntes, pero hermano, funciona. Róbatelo porque funciona. Aquí yo le respondo, pues tomemos un día. ¿Tal vez? Ella responde sí, se puede. Y yo digo una condición. Y la razón por la que le dije una condición es que vamos. Yo sentí que la estaba perdiendo. Y te preguntarás por qué sentía que la estaba perdiendo. Es que ella empezó a contestar tarde y cuando empiezan a contestar muy tarde, que se tardan mucho en contestar y empiezan a escribir con palabras muy cortas, así muy seco. Hermano, es que la estamos perdiendo. Ella responde, ¿cuál? Yo literal no tenía ni idea de qué decirle y aquí cometo la cagada del siglo. Aquí le repito lo mismo de lo que estábamos hablando antes. Es decir, en vez de inventar otra idea, en vez de hacer que esta conversación continúe de alguna manera, yo empiezo a repetir lo que dije atrás. Hermano, error. Ella básicamente dice que sí, pero luego no vuelvo a saber de ella jamás. Vamos con otra conversación porque, hermano, no vamos a rendirnos. Vaya esa, hacia allá y hacia allá vamos. Empezamos con la frase prohibido hacer eso. Ella responde con risas y yo digo, pues hacer machis conmigo y no escribirme de primero. Ahí tienes. Cópiatelo. No lo dije yo. No lo viste aquí. Úsalo. Disfrútalo. Así se empieza una conversación. Ella responde con risas. Dice una disculpa inmensa y yo me doy cuenta de que las cosas andaban bien. Y le respondo, pues bien, disculpada. Podemos superar esto, asumiendo así como que ambos ya tenemos algo. Y luego digo, lo nuestro es más fuerte. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos metiendo ideas de un posible romance en su cabeza. ¿Qué hace ella? Pues se ríe y empieza a invertir. Empieza a poner de su parte. Un poquito, pero es suficiente. Aquí yo cambio en tema. Le digo, cuéntame cómo empieza nuestra historia de amor. Debe ser algo dramático. Ella, pues, al parecer le gusta. Ahí se metió la improvisación y escuchar ideas, por supuesto, y se ríe. A estas alturas lo único que nos importa es tomar toda esa inversión que ella ha puesto en la conversación y convertirla en una inversión cada vez más grande. ¿A quién le digo nada aburrido, por favor? Podría ser, a ver, tal vez tomarnos un café y fingir que tenemos una discusión de pareja que haga que todos volteen a verlos. Eres un estúpido. Ella responde con risas. Dice, es la propuesta más chistosa que me han hecho, pero ¿sabes qué? No me parece mal. Y aquí yo digo, bien, todo va tan bien que vamos a invitarla de una vez. Aquí yo le digo, ¿le ponemos fecha o quieres contarme un poco sobre tu culpa? Ella responde, jaja, espérame y... Hermano, básicamente todo iba bien y la chica desapareció. Pero no nos vamos a rendir. Tenemos un par de cartas bajo la mano. Primero le envío un pequeño emoji de unos ojitos, como que, hey, ¿qué pasó? Ella no respondió. Luego utilizo mi última carta bajo la manga. Le digo, uno, dos, tres, probando. ¡Bum! En mi último intento, vamos a ver si la salvamos. La chica aparece. Aquí me responde, probando. Al parecer yo no estaba conectado, pero luego me vuelve a escribir, lo cual es una excelente señal de tres. Aquí le digo, pues, me escondí. Y si me encuentras, bueno. Ella responde, ¿dónde te encuentro? Soy yo de nuevo poniendo las cosas un poco picantes, porque así soy yo y tú también puedes serlo. Es divertido. Vamos, ¿por qué no? Yo le digo, pues, levanta tu sábana y me encontrarás. O te metes dentro de ella conmigo, como tú quieras. Ella se ríe, empieza a preguntar. Yo respondo, pues, estoy despertando. ¿Por qué no me traes un café? Ella dice, pues, ya voy corriendo y te lo llevo. La conversación aquí es un poco esporádica. Ella escribe, yo contesto un poco tarde, ella también. Pero, vamos, las cosas se mueven hacia adelante. Aquí le pregunto, ¿qué ahora soy? Y ella, pues, responde, me voy a ir a tomar un café contigo. ¿Sabes qué? Pues, yo le digo, genial, vamos, tomamos un café y luego yo te enseño a hacer sushi en mi casa. ¿De acuerdo? Que básicamente es mi idea favorita de primera cita en casa. Ella responde que sí. Y al final terminamos corriendo la cita. Esta es otra conversación, yo la comienzo diciendo, llegué. Y ella responde, justo por tiempo. Aquí yo empiezo a meterme en el papel, le digo, siento llegar tarde. ¿Podrás perdonarme, por favor? Y ella de nuevo pone bien. Yo asombrado, la chica es preciosa, está súper abierta a jugar. A mí, pues, me encantó. Aquí yo respondo, no iba a dejarte solita, tenemos planes, ¿recuerdas? Y ella, pues, de nuevo pone más de su parte. Me dice, sí, la dejaste esperando bastante. Pensé que ya todo acabaría. Básicamente yo me pongo dramático y ella se pone dramática también. Pero es un juego y está divertido. Ella pregunta por cuáles son esos planes que tenemos. Y yo le digo, pues, tengo uno que involucra vino, pizza y videojuegos. Ella responde, pues, me encanta y cuéntame más, quiero saber más planes. Ella, al parecer, le está gustando este juego al punto que quiere que ambos empecemos a diseñar ideas y posibilidades y juegos. Porque le gustó. Aquí, bueno, ella propone deportes extremos y viajar. Yo le digo, pues, paracaídas, cocinar, tomarnos fotos, cosas de pareja. Ella responde, ¿qué tal películas? ¿Domicilio? Yo le digo, bien, películas. ¿Domicilio? Y, hey, nos tomamos unas fotazos en casa. A mí me encanta tomar fotos. Así que, ¿por qué no me lo enseñaron? Pero aquí, brother, aquí pone un freno a toda esta conversación. Porque aquí yo cometo la gran cagada. Aquí ella dice, me encantan todos sus planes. ¿Y qué opinas de hacer ejercicio? Que es algo que a mí me encanta. Y, hermano, yo poniéndome aquí como juguetón y picante, se me fue la mano. Aquí le digo, a mí me encanta hacer ejercicio. ¿Qué tal si hacemos cardio en casa y cardio fuera de casa? Y, vale, si te pones a pensar, es una frase que tiene como doble sentido. Y yo no esperaba que ella saltara alarmada al entender ese doble sentido. Generalmente, lo que ocurren son algunas risas y la conversación continúa como si nada. Pero no, brother, no. Aquí tenemos un testamento de reclamos de ella comentando cómo no va a hacer cardio en casa. A menos que sea nuestra pareja. Formal. Casados. Yo he casado allí para poder tener cardio en casa. Si no es así, no. Me lo he dejado bien claro en un barro gigante. Y, vale, no está mal que me diga este tipo de cosas, pero, no, en serio, todo ese párrafo, vamos, estamos jugando, estamos conocidos. En fin, aquí yo trato de salvar la cuestión porque mi propósito es que ella se sienta cómoda. Para que ambos estemos cómodos, que ambos la pasemos bien. Es la ciencia de todo esto, ¿no? Y yo le digo, obvio, solo estoy hablando de pareja. Estamos jugando, así que tranquila y cambiamos el tema. Pero ella no, ella no lo va a dejar allí, ¿vale? Ella quiere dejar bien claro de que no va a tener cardio en casa con alguien que acaba de conocer. Hermano, no sé, yo lo respeto totalmente. Lo respeto. Ella está un poquito alarmada, pero nosotros tenemos que ser hábiles y permitirle a ella sentirse cómoda dentro de la conversación. Aquí yo le digo, pues, yo creo que eso de tratar de envolverte para tener cardio en casa es algo que no está bien. Es algo inmaduro, tal vez. De hecho, yo soy de las personas que creen que la verdad es por delante. Y si es de aplazar ese cardio en casa, por lo menos es genial. De hecho, las mejores relaciones que yo he tenido han sido cuando aplazo un poquito ese cardio en casa para que no ocurra en la primera cita. Tengo que ocurra un poquito después. Aquí juego con eso. Le digo, ¿qué pasó, novi? ¿Se te olvidaron nuestros planes? Y ella está como aceptada y dice, bueno, espero ser tu única novia, por lo menos. Y genial. Básicamente aquí le digo que no se alarme tanto. Me estoy buscando una relación formal en este momento. De hecho, yo te recomiendo que cuando te metas en una aplicación de estas o donde sea, incluso en persona, si vas a buscar algo, busca conocer a alguien. No busques como que estoy buscando un matrimonio. O sea, no, es demasiado intenso, es muy pronto. No conoces tanto a la persona como para saber si quieres eso con ella. Al principio solo quieres conocer y saber cómo van esas energías entre tú y ella. Ya eso es más que suficiente. Y hermano, aquí es donde lo salvo. Era como que la última oportunidad de salvar esto. Y yo estaba aquí, salía corriendo de esta conversación. Ya está, muy intensa la conversación. Y vamos, estamos aquí para divertirnos. Yo digo una pequeña frase y es justamente lo que lo salvo. Y le digo, rayos, pero si íbamos también, pongo una carita llorando. Y le digo, estoy triste. Se responde, ¿por qué estás triste? Y yo empiezo a jugar, empiezo a exagerar, empiezo a ser lo gracioso en vez de todo lógico. En la lógica están las peleas. En lo gracioso y libre está la diversión. Le digo, pues, porque no me amas, ya ni me toca. Como si tuviéramos allí un matrimonio de 40 años. Mi amor, ya ni me toca. De hecho, yo soy la chica en el matrimonio. Ya no me quieres tocar, ya no me quieres hacer el amor como antes. Ya no me ves como me veías cuando eras joven. Y ella empieza a responder bien, dice, si te amo. Si te toco, yo le digo, bésame. Y ella dice, un fail. Luego de esto le pregunto, ¿cuándo es nuestra primera cita? Y ella me responde, pues, ¿cuándo estás libre? Hermano, esas fueron las conversaciones de hoy. Espero que las hayas disfrutado. La primera, un fail horrible. Un fail espantoso. La segunda, una conversación que transita un camino un poquito rocoso. Pero la chica está lo suficientemente interesada como para que no sea salvado. Y hermano, la tercera, ¡uh! Eso es una conversación intensa. Y no todas las chicas van a ser así. Algunas van a ser así. Depende de ti, de hecho, saber si vas a aceptar a una persona así en tu vida. A algunos de ustedes les gustará la cosa. A otros no tanto. A mí personalmente no me gusta tanto como que tanta intensidad tan ronda con las personas que vamos a ir suciendo. Pero hermano, entre gustos y colores, que cada quien escoja el palo desde el cual se ahorca. Así que, todo se vale. En el amor y en la guerra, todo se vale. Brother, me despido. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, dale a me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.